Hoy, junto a Amelius, te contamos cómo y qué tener en cuenta a la hora de invertir. Uno, lo primero que tenés que hacer es descargarte la aplicación. Tenés un montón para elegir como Balance, InView, entre otras. Dos, tenés que abrir una cuenta comitente que te permitirá realizar distintas operaciones dentro del mercado de capitales. Esta apertura es totalmente gratuita, sin costo de mantenimiento y segura, ya que se va a realizar en agentes de bolsas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. Te va a pedir una selfie y tu DNI y en pocos minutos tendrás la cuenta abierta y lista para empezar a hacer tus primeros pasos. Tres, si querés saber en qué y cómo invertir, es importante que te asesores con un profesional o un idóneo. Siempre tenés que pedir la matrícula del profesional la que otorga la Comisión Nacional de Valores, ya que con ella podrás corroborar que el asesoramiento que te brinden estén avalados. Cuatro, establece el plazo de horizonte. Esto es importante ya que tu asesor podrá analizar y determinar qué cartera es la más óptima para vos y qué activos son los más recomendables. Cinco, conoce qué tipo de inversor sos, respondiendo en la misma aplicación un cuestionario que te proporcionan al momento de abrir tu cuenta comitente. Existen tres tipos, conservadores, moderados y arriesgados. Seis, desde la app podés invertir en muchas alternativas, por ejemplo, en empresas de Argentina y del exterior, como Apple, Netflix, Pampa Energía, Telecom, entre otras. Y los rendimientos superan ampliamente el plazo fijo. Podés invertir en pesos o en dólares de acuerdo a tus necesidades y objetivos de inversión. Podés invertir en pesos o en dólares de acuerdo a tus necesidades y objetivos de inversión.